Creció en la ciudad de Córdoba, donde comenzó a interesarse por la actuación y en 1955 debutó con la obra La Farsa del Señor, Corregidor en Córdoba. En los años 60 se dio a conocer al público masivo por su actuación en publicidades de televisión y sus actuaciones en el desaparecido Instituto de Itaia. Obtuvo sonado éxito con la película La Fiaca, de Fernando Ayala y coprotagonizada por Norma Aleandro. En 1975, amenazando por la triple A, Alianza Anticomunista Argentina, debió exiliarse en España, donde fue convocado por el director Carlos Saura, obteniendo gran éxito con el film de Saura Elisa Vida Mía. En 1983 regresó a Argentina, retomando su carrera y dedicándose también a la política. Fue pareja de Nacha Guevara, madre de su hijo Gastón. Su sobrina fue la actriz Mariana Brisky. 1965 a 2014. н Ha h Gracias.